Muy bien, soy Mario Montes, de Inglés en 12 semanas, y en este nuevo vídeo vamos a ver cuáles son los diminutivos de palabras en inglés más conocidos y que es más probable que te encuentres en tu día a día. Si encuentras útil este vídeo, recuerda suscribirte para no perderte nada de lo que vendrá a partir de ahora y que te va seguro a ayudar a mejorar en inglés. Y ahora, sin más dilación, vamos con cuáles son los 15 más conocidos diminutivos de la lengua inglesa. El primero es C-U-Z, pronunciado cos. Como te estarás ahora dando cuenta, cos es ya de por sí el diminutivo de la palabra because. Entonces, cada vez que te encuentres C-U-C o incluso sin la U, es decir, una C y una Z, todo obedece a lo mismo, al porqué de respuesta. Como bien sabes, hay dos porqués, el why, el porqué de pregunta, y el because de dar una respuesta. En este caso, el cos es el de responder a una pregunta. Do know, también pronunciado don't know. Don't know es don't know. Como bien sabes, la mayoría de los ingleses son americanos. En el caso de los americanos es todavía más exagerado. Se tiende a hablar rápido, a comernos letras. Son cosas que hacemos en todos los idiomas, quizá más, quizá menos, pero es muy común decir don't know y después lo que no sabías. Es decir, I don't know, don't know. Give me, o give me, simplemente es una abreviación del verbo to give, dar, y me, a mí. Entonces, esto G-I-M-M-E o G-I-M-M-I-E no es nada más que una abreviatura de dame, y lo que tengamos que decir después. Give me, don't know. Este es, ya estás familiarizado con el inglés, has estudiado inglés, consumes material inglés, es muy utilizado, tanto de forma verbal, de forma escrita, es nada más y nada menos que una abreviatura de going to, gonna. I'm going to go to Paris tomorrow. I'm gonna go to Paris tomorrow. El going se transforma en gonna, es going to. Gotcha. Gotcha es un poquito más enrevesado, pero también utilizadísimo. Es got you, es decir, te tengo o te entiendo. Hay dos significados de la expresión got you. Por ejemplo, alguien te está explicando cómo se hace algo, o alguien te está explicando lo que ha pasado. Si quieres decirle, vale, lo he entendido, te tengo, te pillo, lo he entendido. Es le dices, got you, le estás dando a entender, no hace falta que hables más. Ya está, ya ha entendido. Otro significado también que se le puede dar es de te he pillado, pero no es el sentido de que te he entendido, sino que te pillé, te he descubierto haciendo algo, ¿no? Gotcha. Te he atrapado con las manos de la masa. Va un poco con esa connotación. Así que son dos sentidos, pero viene de got you. Siguiente es kind of, una de mis favoritas. Kind of viene de kind of, que en inglés literalmente significa un tipo de, una clase de algo. Pero se viene utilizado para describir cuando algo es bastante la palabra que venga después. Por ejemplo, conoces a Mark, es bastante inteligente. Puedes decir, do you know Mark? He is kind of smart. Pero como bien sabes, el of se convierte en una A cuando la pronunciamos rápido. He's kind of smart. Es bastante mono. He's kind of cute. Es bastante tonto. He's kind of dumb. Kind of viene de kind of, que sería lo que en español conocemos como bastante. Por ejemplo, I'm kind of hungry. Tengo un poquito de hambre, tengo bastante hambre. Let me. Literalmente, viene de let me. Nos hemos comido la T, pronunciamos rápido y si quieren let me. Por ejemplo, déjame entrar. Let me in. Déjame salir. Let me out. Let me. Es importante que sepas que let no lo tienes que confundir con leave. En español lo decimos igual. Me explico. Let me sería déjame hacer algo. No sería déjame de déjame en paz. En este caso sería leave me alone or leave me. Pero déjame hacer algo, déjame intentarlo, déjame probarlo, déjamelo. Let me. Lotsa. Viene de lots of. Es decir, mucho de algo. Por ejemplo, hay muchos fans ahí fuera. There are lots of fans out there. Lotsa. Es lots of. Como te estás dando cuenta, no tienes que pronunciarlo literal lotsa. Sino es como un lots of. Es una, el o de o-f. Lots of. Se convierte un poquito en una a por no querer redondear la boca. Es una cosa que hacemos las personas por pereza cuando hablamos mínimo o muy rápido. Pero es muy común también a veces encontrarte en una conversación con lotsa. Bastante coloquial, es bastante informal, pero también se utiliza muchísimo. Nope o nah. Son dos maneras de decir no. También se pueden decir literalmente nope. Y la p queda un poquito ensordecida al final, pero se pronuncia. Es un poquito más gracioso, es un poquito más infantil si quieres, pero se utiliza muchísimo. Nope. Tanto escrito como pronunciado. Ahora. Es decir, o-u-doble-t-a. Como llevamos hablando en este vídeo, ese avenue off, out of. No estoy en la ciudad, me he ido, estoy de viaje. Una expresión, por cierto, muy utilizada. I am out of town. ¿Cómo se pronuncia? I'm out of town. I'm out of town. Me largo, me voy. I'm out of here. I'm out of here. Wanna. De los más famosos. Want to. I want to go. I wanna go. Quiero viajar por el mundo. I want to travel the world. I want to travel the world. Watcha. Viene de what you. El you, muchas veces al pronunciarlo se queda como una what you. Ese you se convierte en ya. Y aquí lo más exagerado y lo ponen como c-h-a. Es decir, watcha es what you, lo que venga. Te pongo un ejemplo. ¿Qué has estado haciendo? Literalmente sería what have you been doing. Pero si lo decimos muy rápido, quedaría como what you've been doing. Sigue teniendo una connotación muy coloquial, muy poco formal, tienes que saberlo, pero hay mucha gente que escribe así. M. Es exactamente lo mismo que them. Simplemente una abreviatura para no tener que pronunciarlo entero. Es una palabra ya por sí muy corta, pero te la encuentras muchas veces con una apóstrofe para sustituir el them. Por ejemplo, a por ellos. Literalmente sería go get them. Pero podríamos decirlo, go get them. Es literalmente casi una M. Prácticamente la esta sorda. Go get them. Bes a verles. Go soon. Come on. El come se abrevia con una C y probablemente te encontrarás C apóstrofe. M o N. No es nada más el come on. Vamos. Vamos allá. Y por último, little. L y L que viene de little. Muchas veces nos comemos la T y si te fijas ya habrás ganado mucha consciencia viendo este vídeo. Cuando escuches a partir de ahora una serie, veas la palabra así, lo pones con subtítulos, no lo pones con subtítulos, da igual, pero si fuera así y te das cuenta de que han dicho little y te vas para atrás, muchas veces se comen la T y queda como little. Por ejemplo, es solamente un chico pequeño. He's just a little kid. He's just a little kid. Escucha. Little kid. Bien, hasta aquí las 15 abreviaturas más conocidas del inglés. Recuerda suscribirte si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.